Estamos en plena discusión sobre la reforma eléctrica. México necesita suficiente energía para vivir, para trabajar, para producir, pero también inversiones para que la generación de esta energía sea limpia y constante. Y la transmisión y la distribución garanticen el servicio. Y eso solo se logra cuando lo que se promueve es que haya alternativas para la generación de electricidad, no promoviendo un monopolio. Para ello, hacemos un llamado a las y los legisladores a que tengan una discusión técnica, meditada sobre las mejores opciones para México. Creemos que cambiar la Constitución plantea riesgos. Empezando porque conlleva incertidumbre para quienes han invertido en México y quienes pudieran hacerlo en el futuro. Las inversiones son absolutamente necesarias para el crecimiento, para el empleo y para el medio ambiente. No estamos de acuerdo con eliminar la función de reguladores cuya independencia debiera fortalecerse, no desaparecerlos. Sin estos reguladores, los incentivos a la Comisión de Actos de Corrupción es enorme. Debemos mejorar el marco legal que ya tenemos. Las mejoras deben ser objeto de análisis minucioso. Se deben discutir las cuotas que pagan los usuarios, empresas, consumidores, los subsidios y el financiamiento de la inversión. No tomar decisiones ideológicas sobre algo que afectará la calidad de vida de muchas generaciones de mexicanas y mexicanos. Discutamos la inversión pública. Las y los legisladores deben poder discutir y conocer alternativas para hacer más confiable el sistema eléctrico nacional. ¿Cómo podríamos almacenar la electricidad con mejores tecnologías, por ejemplo? Esos son temas que generalmente no se tratan en las reformas legales ni constitucionales. Debemos fortalecer a CFE para que sea mejor en la transmisión y en la distribución de la electricidad y promover que se recupere con cuotas de usuarios y de quienes usan, digamos, la red de distribución el costo de mantenimiento de esa infraestructura. Debe discutirse en el Congreso cómo incrementar el monto total de la inversión privada, cómo promoverla, porque así el riesgo de que algo no salga bien se comparte entre los privados y no lo tiene que asumir todo el gobierno. Los costos por subsidios no son menores. En el Parlamento Abierto se ofrecieron cifras y datos a este respecto. Pero además, si la empresa del Estado se convierte en proveedora mayoritaria, reguladora y recaudadora de dinero público, es probable que se ofrezca menos electricidad a mayor costo, contaminando más y, sobre todo, sin garantías de que el dinero que pagamos por cuotas de luz se utilice para el mantenimiento y la inversión en mejores tecnologías. Quien tiene muchas prioridades no tiene ninguna. Queremos un México fuerte, limpio, competitivo, en el que todas las familias tengan oportunidades para una vida mejor. Visita México Cómo Vamos en www.mexicocomovamos.mx y en nuestras redes sociales, arroba México Cómo Vamos, para entender y conocer los principales aspectos de la reforma eléctrica, la inversión pública, privada y el empleo. Gracias por ver el video.